En Fundación Elbex, sabemos que las necesidades de la comunidad y el medio ambiente son muchas, pero si enfocamos nuestros esfuerzos, podemos lograr mejores resultados. A través del programa Construyendo Sonrisas, optimizamos las instalaciones hidrosanitarias de los que más nos necesitan, instalando llaves y accesorios para baño, mejorando su calidad de vida. Además de brindarles momentos de alegría, recibiendo a cambio la mejor de las recompensas, una sonrisa. Por otro lado, a través del concurso Exprésate por los Bosques y el Agua, conservamos este vital líquido desde el inicio de su ciclo en los bosques y las selvas, y hasta su uso final. Es la primera vez que participamos. Nos encantó porque tuvimos una participación muy importante con uno de nuestros alumnos. Vino un distribuidor que nos ofreció dos videos, uno para maestros y otro para alumnos, donde podíamos nosotros observar cuál era la problemática actual de los recursos naturales, sobre todo del agua. A cada uno de los alumnos se les entregó un flyer donde ellos pudieron darse cuenta de cuáles eran las reglas para participar. Se pasó a cada uno de los grupos para difundir el ideal que pretendía este recurso. Se pegaron algunos de los posters. Hubo papás muy interesados, muy conscientes, que estuvieron apoyando en todo momento a los niños. Se les dijo que por cada participación que hubiera de ellos, se iba a plantar un arbolito, que ese árbol se iba a cuidar y ese árbol iba a llevar el nombre de cada uno de los niños. Ya tenemos planeado que vieran su bosque virtual en las computadoras. Y sí es algo bonito, porque ahí nos pide la clave del colito que me mandaron, se introduce la clave y ahí aparecen los arbolitos y ya se pone el ícono en cada arbolito y ya aparece el nombre de los niños participantes. El cambio climático global es una realidad. Sin bosques y selvas no va a haber agua. Agua que pueda llegar al subsuelo y que nosotros la pudiésemos utilizar. Es muy importante rescatar los bosques y las selvas, porque son las que atraen la lluvia y hacen que se filtre al subsuelo, formando los mantos acuíferos de donde se extrae la mayor cantidad de agua que usamos a diario. Cuando se deforestan, el agua de la lluvia corre con toda fuerza. No se infiltra y eso causa las grandes inundaciones. La deforestación también propicia el cambio climático global. Y la falta de lluvias. Y como el agua de los mantos acuíferos se sigue extrayendo, las presas se secan y provocan escasez de agua. O sea, a nadie nos gusta que caiga el agua así. A nadie nos gusta que haya sequías. Pero si no hacemos algo que es acciones para reducir esto, lo vamos a tener cada vez más frecuente. El agua disponible para consumo es cada vez menor. Cada vez somos más personas, cada vez requerimos más agua y esta es menos para poder utilizarla. Donde más se gasta y donde más podemos ahorrar agua es en el baño. Por ejemplo, si cerramos la llave mientras nos enjabonamos, podemos ahorrar hasta 400 litros al mes. Si cambiamos los WC por ahorradores, ahorramos hasta 430 litros. Hay regaderas fuera de norma. Esto quiere decir que no cumplen especificaciones y que gastan más de 10 litros por minuto. Las regaderas ahorradoras con grado ecológico gastan solo 3.8 litros. Si una familia de 4 miembros cambia sus regaderas, ojo, van a ahorrar hasta 7500 litros mensuales. Esto equivale también a 10 tinacos cada mes. Si la escuela logra que 100 de sus familias cambien sus regaderas, estarán contribuyendo con un ahorro de 750 mil litros mensuales. Lo que equivale a ahorrar mil tinacos. Así que no hay ni que pensarlo. El premio que ahora piensan dar a las escuelas me interesa mucho, por supuesto, me agrada. Porque nos podríamos hacer de un equipo de accesorios para tener mejor nuestras instalaciones. Ese video que ustedes nos van a proporcionar para padres de familia, por supuesto, que se les va a presentar en la junta que tengamos. Creo que es importantísimo que se profundan los testimonios de los padres de familia. Creo que si un proyecto ecológico integra a la familia, estaríamos atando dos cosas importantes. Que haya quedado nuestro alumno Kevin dentro de los cinco primeros lugares en la categoría de video, dentro de 10 mil o más de 10 mil que fueron los participantes, pues para nosotros es una gran satisfacción. Porque en ese video participó la mamá, participó el papá. Del jurado que fueron grandes personalidades. El concurso tiene un impacto importante sobre la sociedad mexicana, ya que la metodología desarrollada por la Fundación Helvex involucra no solamente a los niños y las niñas y jóvenes, sino también a los directores de escuelas, las maestras y maestros y las familias de los niños. El concurso Expresate por los Bosques y el Agua es posible gracias al hecho de que Helvex es una empresa socialmente responsable. Los distribuidores a través de sus líderes sociales y de los temativos de Helvex, distribuidores y proveedores, quienes aportan los recursos económicos. También los trabajadores participan en las reforestaciones junto con sus familias y pronatura, en las que se les coloca a cada uno de los árboles el nombre de los niños participantes. Para involucrar más a los padres de familia en el concurso, ahora incluimos un video y volantes dirigidos a ellos con mayor información. Con esta acción, las escuelas van a estar contribuyendo a la economía de las familias participantes y el ahorro sustancial inmediato del arco. Sí, sí es importante que las escuelas nos ayuden a reforzar los valores que en casa les tenemos que dar. Entonces, uno de los valores es el respeto al medio ambiente. La escuela donde están se involucra en el medio ambiente, o sea, en la ecología, ¿no? Que ellos se concienticen desde chiquitos que tienen que aportar algo para su futuro, para salvar el planeta. Como escuela realmente tenemos un papel muy importante, un papel muy grande. Sí tenemos que estar muy pendientes de que nuestros niños crezcan con esta nueva cultura. Creo que este concurso, más que por el premio o lo que se reciba de manera material, es un concurso que está aburriendo a mejorar nuestro ser humano, a mejorar nuestro entorno y a aportar algo valioso que va a estar para toda la vida. Como le dije hace rato, el árbol que se va a plantar a nombre de una institución se va a hablar por cinco años. Pero yo creo que cuando llegue a nuestro corazón y de una institución se va a hablar por toda la vida. Y este concurso, así me fue. Gracias. 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 Gracias.